Uy, me recabe tener un blog. No, está bueno, igual cuando empieces a trabajar acá, olvidate, no tenés tiempo para nada, no tenés vida, olvidate. No, igual cuando algo me gusta en serio, hago magia con el tiempo. Ah, mirá. ¡Frey! Eso es Coldplay, el recital de Coldplay. Sí, 2007. Ah, me mu... ¿Fuiste? Sí, ¿vos también? Sí fui, yo me escapé para ir a ese recital. Te escapaste porque no te dejaban. Y no, era muy chica. Claro. Era muy chica. ¡Qué groso! ¡Qué loco, qué loco! Qué loco, ¿no? Digo, vos y yo en una misma noche en un mismo recital me parece como rarísimo. Sí, y si te llegaba a ver, te juro que te secuestraba. Ah, sí, me hubiese secuestrado seguro porque yo no tenía piernas biónicas, así que no me hubiese podido escapar. Me hubiera salido bien, entonces. ¿Y esa foto? Esta me gusta volar en parapente. ¿Volaste alguna vez? No, la verdad es que nunca probé. ¿Te gusta? Sí, no sé, me gustaría por ahí... ¿Querés que te lleve algún día? Dale, sí. ¿Dale? Ay, sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿La estabas espiando, Axel? No, no. O sea, estás viejo para Sofía. Yo te lo venía y decía, dejarla que está con un pibe de la edad y ella. No sé, vos ya estás medio viejo, Axel. Decí la verdad. Lo reconoces, un poco de arrugas tenés, incluso. No, no, no. Mirá, ¿qué decís? ¿Qué decís? O sea, vos... La próxima vez que opines sobre cosas, tengo muchas arrugadas. Un poquito acá. Ahí. Si no, está muy... Ay, la falta de gallo. La madre, si yo quería sacármela. Una cremita. Con una cremita arrancó vos y juncos. ¿A ver cómo? ¿Y no? Ya. Lo decía bien, igual. Te voy a cajar, ¿eh? Andá para ver mejor abuela. Esperá un poco de flemita. Hola. Hola, Axel. ¿Qué haces? Escúchame, mirá. No sé si es un buen momento, ¿eh? No creo que seas peor que el mío. Necesito que me escuches atentamente y que hagas exactamente lo que te digo. Pero pará, pará, pará. Porque me pasan cosas. Son importantes. Aparte no me gusta que me den órdenes. Me estás jodiendo. Es importante lo que te tengo que decir. Lo mío también es importante. Querido, ¿qué te pasa? Cerrá el pico y escuchame. Bueno, decís. Necesito que vayas a mi departamento, te metas en mi caja fuerte y saques unos papeles que te voy a decir. La combinación es Diego Rubier 10. No hagas ningún chiste porque te voy a cagar bien atrompada. No dije nada. Cuando tenga los papeles, anda a buscar a mi abogado, Rodrigo Pena. Tiene su estudio en la Torre Rubier. ¿Y qué le digo? Nada, no le tenés que decir nada. Te lo traes con vos. No va a querer, pero te lo traes igual. O sea, pará, pará, pero no estoy entendiendo. Vos me estás pidiendo que yo secuestre a Rodrigo Pena. Ay, pobre, mirá fina, Rodrigo. ¿Me contás qué pasa? Te dije que no importa, Axelito. No, bueno, pero no me hables así tampoco. Dale, por favor, te lo pido. No te pongas sensible que no hay tiempo. No, pero decime qué pasa. Dale, haceme caso, rebelde, por favor. Trae todo lo que te pido lo antes posible. Rosario, ya está. Ya hice lo que me dijiste. Estuviste muy bien, Diego. Como siempre. Ahora apagá tu celular. Y a partir de este momento estás incomunicado. Salvo conmigo, claro. Ya está, ya lo apagué. No hagas ninguna locura. Me extrañas lo que decís. Ya debería saber que tengo todo bajo control. Sí, 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 todo lo que vos digas. Tranquila. Seguro. Siempre y cuando no te olvides que te estoy mirando todo el tiempo. No hagas ya. No. ¡Alto! No.